El incidente Teherán, 19 de septiembre de 1976 La madrugada del 19 de septiembre de 1976, cerca de las 0.30 horas, la Fuerza Aérea Imperial iraní recibió cuatro llamados telefónicos de ciudadanos que vivían en el área de Charmirán, diciendo que habían visto objetos extraños en el cielo. Se resolvió entonces enviar a un caza F-4 Phantom II a investigar el origen del fenómeno e interceptar al intruso. Debido a su brillo, el objeto no identificado era fácilmente visible desde una distancia de 130 kilómetros. Cuando el F-4 se aproximó a 45 kilómetros del objeto no identificado, el avión sufrió la pérdida de todos sus instrumentos, incluidas las comunicaciones, por lo que abortó la interceptación volviendo a la base, y mientras se alejaba, sus instrumentos y comunicaciones se reestablecieron. A eso de la 1.40 despegó un segundo F-4 para investigar el objeto. Al llegar a unos 45 kilómetros, el OVNI se alejó y se mantuvo siempre a la misma distancia. Su tamaño era difícil de determinar, debido a su intenso brillo, mientras alternaba colores en rápida sucesión, azul, verde, rojo y naranja, en una secuencia tan rápida que podían verse los cuatro colores al mismo tiempo. En un momento, otro cuerpo luminoso con el tamaño de un tercio de la luna salió del objeto y se dirigió directamente al F-4, a gran velocidad. El piloto, Parviz Jafari, intentó disparar un misil AIM-9, pero en ese instante su panel de armamento se apagó y perdió todas las comunicaciones. Un tercer cuerpo salió y descendió a gran velocidad, emitiendo una luz muy brillante, iluminando un área de unos 2 a 3 kilómetros. Poco después de los hechos, el F-4 volvió a la base. Al amanecer, los pilotos de los F-4 fueron llevados en helicóptero al área donde el tercer objeto aparentemente habría aterrizado, pero no notaron nada fuera de lo normal en el lugar. Te invitamos a buscar nuestro canal, en donde encontrarás el episodio 7 de nuestra primera temporada dedicado al incidente Teherán. Suscríbete y activa la campana para más novedades.